Estuvo casi un día y medio en manos de sus captores. El empresario rancaguino de 50 años, Rudy Basualdo, fue tomado por la fuerza por una banda que asaltó la metalúrgica Heiser y escapó por la ruta hacia San Fernando. Carabineros logró ubicar el vehículo gracias al GPS del celular e interceptó el vehículo a la altura de Chimbarongo, pero solo habían tres delincuentes. No encontraron rastro del empresario. La esposa de Rudy Basualdo, ayudada por personal especializado de la policía, comenzó las negociaciones con el resto de los captores. Exigían 80 millones de pesos y finalmente cerca de las 3 de la madrugada aceptaron 40 millones. El empresario fue liberado en un sitio eriazo en Nancagua a las 5 y media de la madrugada, prácticamente sin lesiones. Fue un secuestro extorsivo en el cual se exigió un pago y este se realizó. No me referiré al monto de nada más por protección, por protocolos propios de este tipo de naturaleza en las investigaciones. Precisamente en eso quisiera agregar también un poco de responsabilidad a los medios de comunicación. Estamos con frente a una nueva fenomenología. Esto es criminalidad organizada. No podemos exponer a la familia, no podemos exponer cómo se realiza la negociación, no podemos exponer esas cosas que me están preguntando. Entiendo que su obligación es requerir los detalles de la información, pero nosotros no podemos entregarla responsablemente. Rudy Basualdo fue ingresado al hospital de Rancagua para una revisión médica. Sí, se pagó un rescate. Fue parte de la negociación y es lo que se hace en estos casos porque la primera prioridad es la seguridad de la persona secuestrada. Entonces, aunque haya indicadores o elementos que permitirían actuar de otra manera, siempre se prefiere un mecanismo que asegure las mejores condiciones para rescatar sano y salvo a la persona afectada. ¿Quiénes son los secuestradores? La Fiscalía formalizó a los primeros tres detenidos, dos ciudadanos venezolanos de 23 y 26 años y un colombiano de 25. Todos ingresaron de manera irregular a Chile y fueron dejados en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad en Santiago. La gran duda sigue siendo, ¿fue un secuestro por encargo? ¿Algunos de los trabajadores entregaron información a los captores? Efectivamente ellos no conocían a ninguna de las personas. ¿Usted maneja el monto que fue cancelado por parte de la familia del empresario? No, lo mencionó que hubo un monto fiscal en la audiencia en la que acabamos de estar, pero efectivamente nosotros no manejamos cuánto, no sabemos cuánto fue lo que originalmente se pidió y lo que en definitiva se pagó. El gobierno está preocupado de la situación, pero también ocupado. Desde el año pasado, desde marzo del 2022, estamos haciendo un trabajo con las policías, con gendarmería, con aduanas, con el Ministerio de Hacienda, con la Unidad de Análisis Financiero, con la PDI, por cierto, entre otros, con Directemar, para cerrar las brechas institucionales que hoy nos tienen en la situación en la que estamos y podamos fortalecer a las policías sus capacidades investigativas de prevención y de control, cooptar como hijo el fiscal para que juntos, organizados, seamos mucho más eficientes en el combate de esta nueva criminalidad que enfrentamos en el país. La policía realizó operativos y allanamientos en el sector de Cunaco, en la región de O'Higgins, que terminaron con otros cinco detenidos, todos ellos ciudadanos colombianos.